Hola y bienvenidos a Las Voces del OEG, un podcast donde se escuchan las voces e ideas de educadores de educación abierta de alrededor del mundo. Las Voces del OEG es una iniciativa producida por el Consorcio de Educación Abierta Global Open Education Global, una organización sin fines de lucro basada en miembros que apoya el desarrollo y uso de la educación abierta a nivel mundial. Para más información visite oeglobal.org. Hay mucho que aprender y asimilar a nivel mundial. Esperamos con estas charlas presentar un escenario de cómo está funcionando la educación abierta al escuchar las historias y experiencias directamente de quienes lo practican. Cada episodio presenta a un educador o educadora de educación abierta global. Posteriormente los invitamos a conversar con ellos en nuestra comunidad OEG CONNECT. Soy la presentadora Marcela Morales del Open Education Global y me acompaña mi colega Alan Levin. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy bien Marcela, hablo español solo un poco. ¡Excelente! En este episodio escucharemos la voz de María Soledad Ramírez Montoya del TEC de Monterrey, mejor conocida como Marisol. Bienvenida Marisol, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo hoy. Muchas gracias Marcela y Alan, es para mí un verdadero placer estar en esta sesión con ustedes. Cuéntanos un poco de ti, ¿en dónde te encuentras en estos momentos? En estos momentos me encuentro en Monterrey, Nuevo León, México, en el noreste de México. Es una gran ciudad donde está cobijada por la Sierra Madre y que los invito cuando tengan oportunidad de venir a visitarnos. Y si estuviéramos ahí reunidos, ¿a dónde nos llevarías? ¿Cuál sería el lugar ideal para tener esta conversación? Me encantaría llevarlos precisamente aquí a unas montañas que están cercanas y donde podemos ver las ardillas, lo verde y la ciudad a lo lejos. Maravilloso. Ese sería el lugar donde los llevaría para recorrer y subir un poco esa montaña de la Sierra Madre. Maravilloso. Y siendo que estamos haciendo esas conversaciones de educación abierta y tú, una de las pioneras en el movimiento de educación abierta en Latinoamérica, nos interesa saber cómo fue que te acercaste al movimiento de educación abierta y quién o qué te introdujo al movimiento. Bueno, pues aquí es muy divertido porque yo tengo un colega y amigo muy querido, amante de la educación abierta. Él es Vladimir Burgos. Es mi colega en el TEC de Monterrey y siempre me estaba hablando del tema. Él fue el que me invitó, quien me introdujo y con quien yo empecé a leer sobre la temática y a soñar junto con él en las posibilidades que se podían alcanzar a través de este tipo de aperturas, tanto del conocimiento como de los recursos, las plataformas. Y empezamos a idear proyectos tanto para México como para América Latina donde construyéramos juntos. Fue él a quien yo le debo el entrar a este maravilloso mundo de la educación abierta. Y una mancuerna que hasta el día de hoy sigue, ¿verdad? Siguen ideando y elaborando cuál cantidad de proyectos juntos. Es una maravilla verlos trabajar juntos. ¿Desde cuándo empezaron, Marisol, con este tema? ¿Nosotros? ¿Ya haces con Teo? Sí, no más que no nos saquen la edad, por favor. Pero sí, ya hace 15 años que nosotros empezamos con esto de manera muy fuerte. Bueno, cuando hace el llamado UNESCO a que se abra el conocimiento. Y en esta perspectiva, cuando hace esta solicitud en el año 2002, empezaban también a vislumbrarse la apertura de los cursos en diversas instituciones, principalmente en Estados Unidos. Y es ahí cuando el TEC de Monterrey dice, sí, nosotros también vamos a abrir los cursos para el mundo. Y fue así como empezamos en este caminar, ideando proyectos dentro de este ámbito. Maravilloso. Y en estos últimos 15 años que han estado en el barco de educación abierta, sé que han pasado por una cantidad, un sinfín de proyectos en relación a recursos abiertos, a plataformas y a iniciativas de prácticas abiertas. De todas estas múltiples iniciativas en las que has estado involucrada, ¿cuál es el esfuerzo en el que estás trabajando ahora que más te entusiasma? El que más me entusiasma es a la vez un gran compromiso, que son dos cátedras, dos cátedras internacionales que representamos. Una es con ICDE, con Distance Education, y la otra es con UNESCO, donde trabajamos el movimiento educativo abierto. Este es el proyecto que más me ilusiona por el potencial que tiene para nuestros ámbitos, precisamente hispanoparlantes, para todo lo que podemos construir los profesores, los estudiantes, hacia una educación de mayor calidad, y donde podemos nosotros estar reflejando varias instancias, tanto de formación como de investigación, de innovación y de visibilidad del conocimiento. Es ahí donde yo encuentro el corazón de los esfuerzos y las actividades que podemos hacer juntos para la co-creación de este conocimiento abierto. Sí, he sido sin duda testigo de ese gran labor que han hecho en estos dos esfuerzos. Y también, como continuación de esta pregunta, ¿cuáles son las necesidades o los retos que se presentan ahora para que estos dos proyectos se sigan impulsando y puedan llegar a sus próximas etapas? ¿Qué necesitamos de la comunidad para verlos continuar creciendo? Bueno, pues lo que necesitamos, curiosamente, es una plataforma abierta. Vamos a ver, tenemos nuestra página web de la cátedra, donde vamos poniendo nuestro caminar. Eso es muy bueno para la visibilidad del conocimiento que estamos construyendo juntos, de las actividades que nosotros hacemos. Por ejemplo, cada dos años hacemos una estancia internacional que le llamamos Estancia Internacional UNESCO, Movimiento Educativo Abierto, donde nos reunimos y les invita a la comunidad a que vengan a construir proyectos durante dos semanas y proyectos innovadores de educación abierta que se puedan llevar a sus contextos. Bien, tenemos esa página web, tenemos ahí una buena visibilidad de nuestros esfuerzos, así como de los proyectos de investigación y de innovación que vamos haciendo, pero hay un elemento que es un reto y nos está haciendo falta y yo le llamo un ecosistema tecnológico abierto. Un ecosistema tecnológico abierto como una plataforma que permita gestionar la construcción del aprendizaje que estamos haciendo de una manera abierta, por supuesto, que tenga la posibilidad de la interacción y de la autogestión para que vayamos depositando ahí todas nuestras evidencias, todos los alcances que estamos logrando y que también a su vez sirvan para hacerlo visible a la comunidad. Entonces, es ahí donde tenemos el reto en una plataforma abierta que nos acompañe dentro de nuestra página web de la Cátedra Unesco Movimiento Educativo Abierto. Extraordinario, sería maravilloso poder contar con un espacio justo como lo describes. Y así también tocas la parte de la gente, de las personas en esta estancia Unesco que también he tenido la suerte y la fortuna de ser testigo de la gran labor que has hecho con estos grupos de docentes. Y sabemos que los educadores son una pieza fundamental del movimiento de educación abierta. Como docentes, ¿qué podemos hacer mejor para apoyar a la comunidad global? Bueno, lo que podemos hacer mejor es compartir el conocimiento, compartir la sabiduría que tiene cada profesor, el potencial, sus recursos, sus visiones, sus prácticas. Co-crear recursos que puedan ser usados no solo en los entornos propios, sino también en otros entornos. Co-crear con otros compañeros para hacer recursos que sean de mayor alcance y envergadura para la calidad de la educación. Y otra de las cuestiones que yo invitaría como una posibilidad y una necesidad que tenemos por parte de los profesores es dejar huella de esto que se está realizando. Las prácticas que se están haciendo, de alguna manera registrarlas en escritos, en podcast, como este que tenemos hoy, la posibilidad aquí de compartir, en ponencias, en artículos, en póster, en usar las redes que nos permitan diseminar ese conocimiento, esas prácticas abiertas que están haciendo los profesores. Entonces, básicamente yo veo ahí, los profesores son un tesoro increíble para la formación de nuestra ciudadanía y a través de ellos es donde nosotros podemos encontrar esos diamantes que pueden ser compartidos con todos para que se enriquezcan y se dé la posibilidad de una democratización del conocimiento. Sí, y siempre, siempre la defensora de los docentes, definitivamente. Y muy interesante que cuentas que ha sido pionera, junto con Vladimir, de este movimiento, de haberse embarcado el movimiento desde el 2002, o sea, desde que comenzó el movimiento prácticamente. Y ha sido muy interesante ver en todos estos años cómo el movimiento ha ido evolucionando. También será interesante en un futuro ver cuál es el mensaje que vamos a transmitir a estas futuras generaciones. Y mi pregunta es, ¿cuál es este mensaje que quisieras que las futuras generaciones supieran de los esfuerzos que se desarrollan ahorita? Si hacemos esa pregunta de hace 10 años, pues empezamos con cursos OCW y ve dónde estamos ya ahorita. ¿Cuál es el mensaje que quisiéramos transmitir hacia el futuro? Que la gente sepa qué es lo que está sucediendo ahora. Bien, bueno, pues el mensaje que me encantaría dejarle a los jóvenes es precisamente que visualicen estas prácticas de solidaridad que se están dando para el desarrollo sustentable, para el desarrollo de una calidad de la educación y donde se están haciendo esfuerzos desde diferentes perspectivas. No solo los académicos, que son un motor ineludible en este movimiento abierto, sino también de otros agentes de ONG, de instancias gubernamentales como es UNESCO, como son las secretarías de educación y las mismas empresas en algunos sentidos, por ejemplo, las de las revistas que están teniendo la posibilidad de abrir ese conocimiento. Entonces, yo lo que les diría a los jóvenes, visualicen estas prácticas de solidaridad y a su vez ustedes también vean qué es lo que se puede hacer a través de las inmensas necesidades que tenemos para seguir en una sociedad más justa, en una sociedad de paz, en una sociedad donde todos tengamos en alguna medida equidad de oportunidades. Y en este sentido, yo invitaría a los jóvenes a que vean estas buenas prácticas y que también visualicen en qué pueden emprender, qué pueden hacer desde su perspectiva, desde el rol que están desempeñando, para ellos también dejar una huella digital, una huella digital abierta en el mundo que pueda también ser de valor y de beneficio para otras generaciones y para sociedades de todo el mundo. Ese sería mi mensaje, invitarlos a que se unan a este movimiento educativo abierto, que vean desde su perspectiva cómo pueden enriquecerlo y cómo pueden colaborar con todo el potencial que tiene cada uno de nuestros jóvenes. Marisol, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros un poco de tu historia. ¿Esto hubiese algo más que quisieras agregar antes de cerrar? Bueno, sí, a mí me gustaría agregar, ahora que me has hecho recordar con tanto gusto cómo empezamos en este movimiento abierto, yo quiero recordar cómo las instancias se vuelven, no son casualidades, son causalidades. Entonces, no es una casualidad que Vladimir Burgos me haya encontrado ahí en el TEC, fue una causalidad y en esa causalidad yo siempre le voy a agradecer que me haya perseguido porque literalmente así lo hacía, me perseguía por las oficinas del edificio CEDES del TEC de Monterrey, me perseguía por el estacionamiento con los requerimientos para llegar a postular por una cátedra UNESCO para América Latina, me perseguía por todos lados y yo no me la creía en ese momento, como decía, no, esto debe ser muy difícil, no, ¿cuándo nos van a dar eso? Cuando en ese momento solamente había cátedras UNESCO en el ámbito anglosajón, estaba Canadá, estaba Nueva Zelanda, estaba Holanda en esos momentos, y no había ninguna cátedra en el ámbito hispanoparlante. Entonces, esa insistencia que en su momento tuvo Vladimir Burgos se la agradezco con el corazón porque a partir de haber creído en nosotros, en el potencial que como comunidad hispanoparlante tenemos, el haber creído y el haber postulado con nuestras evidencias de proyectos, de investigaciones, de construcciones que ya veníamos realizando, es lo que nos permitió que una instancia como UNESCO y también como IGDE creyeran en nosotros para construir esta comunidad académica donde es de verdad muy loable para el crecimiento de la educación abierta. Entonces, no fue una casualidad, fue una causalidad, y desde ahí es que quiero invitar a toda la comunidad a que lo vea así, a que lo vea que se construyen los sueños y se hacen realidad. Los invito a que hagan realidad sus sueños en abierto. Un placer, Marisol, de veras, de ver toda tu trayectoria y cómo has impulsado este movimiento con tanto cariño y con tanto amor, ver cómo la educación abierta ha sido impulsada con todo tu trabajo. Has tocado un montón de corazoncitos alrededor de toda la región latinoamericana. Siempre un placer platicar contigo sobre los esfuerzos internacionales en los que siempre estás involucrada. Y, bueno, y muy modestamente no estás diciendo que eres representante para el UNESCO de OER y también para IGDE. O sea, que siempre llevas la bandera muy en alto y es un gusto y un placer poder conversar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Ha sido un verdadero placer y un gusto estar aquí en esta conversación y vamos a seguir construyendo juntos. Gracias por esto. Así será. Gracias, Alan. Muchas gracias. Seguiremos platicando. Gracias por escuchar este episodio de Las Voces del OEG, iniciativa producida por el Consorcio de Educación Abierta Global Open Education Global. Música de Rose Acerty con licencia Creative Commons de atribución 3.0. Este episodio se encuentra en el sitio voices.oeglobal.org. También se puede continuar la conversación en la comunidad connect.oeglobal.org. Si desea compartir su trabajo de educación abierta o sugerir a un invitado, por favor háganoslo saber. Cuantas más voces, mejor. Música de Rose Acerty con licencia Creative Commons de atribución 3.0.